El sábado vino a Gijón el señor Ian Anderson. Ian Anderson es Jethro Tull, obviamente él y Martin Barre, que era el guitarrista, eran el núcleo duro de Jethro Tull, que tuvieron montones de bajistas, bateristas y tecladistas a lo largo de los años, pero eran Barre y Ian Anderson. Y luego Barre hace unos años se descolgó también y resulta que tampoco... O sea, sí, me gusta mucho su guitarra, pero tampoco es la base. ¿Por qué? Porque el que escribe las canciones, el que toca la flauta, el que da la cara y el que canta, pues es el señor Ian Anderson. Y entonces vino a Gijón y este Menda estuvo allí, no en primera fila, porque ya no había, pero estábamos en tercera fila, mi hijo y yo, tercera fila, viendo al señor Ian Anderson. Primero que nada, todavía lo tiene, 77 primaveras, salta, corre, canta, toca la flauta sobre una sola pierna y hace las locuras a las que nos tenía acostumbrados cuando éramos cachorros los dos. De todo lo que hizo, además me gusta mucho una de las cosas que me gusta de Ian Anderson y de Chetro Tull como concepto, es que no vive de los viejos éxitos. A ver, los viejos éxitos son maravillosos, tú puedes hacer una lista escalofriante, Thick Asabric, Aqualong, Tool to Rock and Roll, Stormwatch, son discos clave y son canciones de una entidad brutal en la historia del rock. Pero él no se ha quedado en los grandes éxitos y todavía uno de los momentos excelentes del concierto fue precisamente cuando presentó la canción Vulpeso, Vulposis, es una canción de lobos, tampoco yo hablo mucho alemán, de su álbum Rock Flote de 2023. Rock Flote, pues obviamente flauta de rock en alemán, ahí sí, hasta ahí llego yo, sobre todo por la que conocí a la flauta mágica en alemán de Mozart, no porque sepa yo alemán, traté de aprender una vez y aprendí a contar hasta el once, luego me dijeron mis amigos alemanes que el alemán se declinaba como el latín y dije, no más, necesito un traductor. Pero Chetro Tull, Ian Anderson ha seguido escribiendo, ha seguido componiendo, ha seguido tocando por todo el mundo y la verdad yo cuando salió a esa escena así me eché a llorar porque muchos años, debo haberlo conocido a él en el 71, 72, con Buré precisamente, que es una, utiliza un tema, hace un tema de Bach que desarrolla en términos de rock y que tocó por supuesto porque es uno de sus grandes estándares. Lo más grande sin embargo el concierto sí fue un tradicional y es una versión en vivo absolutamente arrolladora de Aqualong, de esta canción para las personas sin hogar, para los indigentes, para esas personas que uno hasta ve con asco y como dice alguna comediante mexicana, cuando te piden limosna te dan la oportunidad de ser una buena persona y tú dices, no, no, hoy no, hoy estoy bien, hoy no le voy a dar yo a usted una moneda y que nadie pensaba además demasiado en ellos, por cierto, cuando Ian Anderson escribió Aqualong. Así que fue el momento culminante creo de este concierto, luego al fin no te dejan, obviamente te piden que no uses el teléfono, pero en el BIS que es Locomotive Breath nos dejaron sacar los teléfonos, fue a hacer vídeo, hacer fotos y ya con eso nos engañó de que solo hacía una canción de BIS en vez de dos y esa es la historia del concierto y quería contárselas por qué. El arte también es verdad y en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario. Estaba lloviendo mi parche, es que yo nunca compro merch cuando voy a los conciertos y dice establecido en 1968, ¿qué hijos somos? Claro, en 1968 yo tenía 13 años y ya no tenía 21, pero hay algo curioso aquí, fíjense, esa forma de tocar la flauta levantando un pie y pegándola con un pie levantado y apoyado en el otro, lo inventó este, no sé por qué, la historia además es muy rara, él quería tocar la guitarra y un día se dio cuenta que nunca iba a ser tan bueno como Eric Clapton, entonces la dejó y decidió que, a ver, probó la flauta y resultó que era buena la flauta, es buena la flauta, aunque los flautistas profesionales en sus primeros años, flautistas profesionales que hoy ven lo que hacía Ian Anderson, dicen, no, así no se digita eso, falta poner el meñique en la llave que está más lejos, como dice Ian Anderson, que eso lo aprendió a los 50 años, o sea, al principio ni siquiera sabía perfecto, pero tenía una presencia extraordinaria, se le ocurrió la idea esta de levantar una pierna y hay muchísimos flautistas que lo hacen, me parece de lo más curioso que haya implantado una moda tan rara como tocar sobre una sola pierna, y todavía lo hace, y a la hora de dar las gracias, cuando se inclinan para dar las gracias, toca el suelo con los dedos, que a los 77 años yo creo que está muy bien, hay que trabajar para estar así, yo trataré de estar así dentro de ocho años como está hoy Ian Anderson, por cierto, hay una historia que igual no se la saben y ni les interesa, pero la gente que tenían al principio, los de esta banda, pues consiguió un trabajo principal y como nos llamamos, no tenían nombre, y este había estudiado historia y había conocido el nombre de un innovador agrícola británico que inventó el taladro de semillas, se llamaba Jethro Tull, entonces le sugirió ponerse el nombre de aquel inventor de artilugios agrícolas, y se lo pusieron y hasta hoy, hasta hoy tantos años después. Anderson podía cantar y ejecutar la flauta traversa a un tiempo, lo sigue haciendo, canta y sopla, y si ves, hay dos chicas que son flautistas profesionales y que cuando ven a Ian Anderson en escena, se caen de la silla, y una de ellas explicaba lo difícil que es eso exactamente, que es lanzar el aire con suficiente potencia por las cuerdas vocales para hacer vibrar las cuerdas vocales y que salga con suficiente fuerza para mover la columna de aire del interior de la flauta, y la chica flipaba, y es una flautista que ha estudiado en un conservatorio, un conservatorio que Ian Anderson quizás alguna vez visitó uno para ver cómo eran por dentro, porque nunca pesó uno. ¡Gracias!